Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, mi nombre es Lisbeth, muchas gracias por darle play a este video y pues hoy estamos en mi cuarto, les voy a enseñar la transformación, no ha quedado 100% como yo quisiera, o sea, me refiero a que hay algunas cositas que me hacen falta comprar, buscar, pero pues debido a la situación, pues uno no puede salir a la calle, en las tiendas online venden, no se ve igual como cuando uno va a las tiendas, para que me entiendan, así que con lo poquito que tengo, lo poquito quiero compartir este video con todas ustedes, porque ahora que empiece otra vez, regresen los videos de limpieza que ya estoy grabando, bueno, tengo varios grabados, yo sé que van a estarme preguntando que si pinté la recámara o que donde conseguí esto y cosas así, así que decidí compartirles este video, espero que les guste, solo un poquito porque realmente les digo, no grabé tanto, todo lo he hecho yo, poquito a poquito, todo este tiempo que he estado encerrada, no es que haya dejado de trabajar, porque sigo trabajando desde la casa, hoy no trabajé, hoy es domingo, no trabajé, así que me decidí a grabarles este video para que ustedes lo vean y pues yo sé que les va a gustar, a mí me encantó en realidad como quedó, hace mucho, mucho, mucho tiempo que quería hacer este proyecto, no me había animado, no sé, tenía miedo en hacerlo, pero bueno, hasta que por fin me animé, así que les voy a enseñar el resultado de este cuarto. Y bueno mis amores, así es como ha quedado el cuarto, yo creo que no se ve muy bien por la luz que entra por la ventana, les voy a poner el antes que era toda, toda, toda negra y sí, sí pinté toda la recámara, es algo que hace mucho tiempo quería hacer, mi recámara era negra, mi recámara es muy viejita, ya tiene 10 años, mi mamá me la regaló, ya está muy viejita, pero quise sacarle el máximo provecho, ahorita no quise comprar una nueva, este más adelante la compraré, en estos momentos no, quizás cuando me cambie, porque ustedes saben que pues cuando uno se cambia a veces se desbaratan todos los muebles, aunque uno no quiera, así que este es el resultado, ahorita van a estar viendo las fotos de cómo estaba antes, era toda negra, les digo, no tenía nada de malo, a mí me gustaba negro en ese momento cuando yo la compré, pero en este momento me gustó más el blanco. Y pues como ya saben, el blanco es uno de mis colores favoritos, así que todo en esto hay color oro, mi favorito, color rosita mi favorito y el blanco por supuesto. Y bueno mis amores, como yo sé que ustedes me van a preguntar qué pinturas utilicé, cuánto me gasté, cómo fue el proceso, esta es la pintura que utilicé para pintar mis muebles, este es esta de, ¿cómo la llaman en español? del His, del Child His, este es el color, line and white, o sea es completamente blanca, es mate, esta yo la conseguí en la Menards, primero compré una lata de estas, me costó 20, pero después regresé a tener dos latas más y me salieron en 10 dólares cada lata, así que más o menos me gasté 40 dólares pura esta pintura, les digo, solamente usé dos y medio botes, les di tres pasadas a cada mueble y de verdad que quedaron muy bonitos, ahorita se los voy a estar enseñando, pero todos nos vamos acá, esta les digo, compré tres latas para mi cama, mi cajonera a la grande que tengo la tele y esta cajonera, después de que se secó, que le di las tres capas y que quedó completamente seco, que fueron más alrededor, más o menos de un día, porque esto, esta pintura me encanta porque seca muy rápido, si tiene el olor, eso sí también les tengo que decir, si huele, pero no es tan fuerte como otras pinturas, después de esa yo utilicé este, que viene siendo un sellador, que hace que tu pintura te dure más y como por ejemplo ven, que aquí ponemos cosas, esto me ayuda a que no se raye, a que no se ponga feo, este, la verdad que solamente utilicé un bote y todavía tengo más o menos como, yo creo que debe tener como acá, me sobró, así que con este bote le di la pasada a, le digo, a los tres muebles, a la cama y a las dos cajoneras, este me costó igual 10 dólares, entonces si sacamos la cuenta, son 50 dólares por pintar toda la recámara que me pareció un precio, no tan económico pues, o no sé a que le llamen económico ustedes, pero si me gustó, pues 50 dólares por pintar toda la recámara y se ve súper bonita, para pintar las agarraderas de las cajoneras, ocupe esta pintura, que es en aerosol, en color dorada, vean, dorado, metálico y dice, este, esta está todavía llena casi les digo, solamente les di una pasada, con una me bastó y este fue el resultado vean, si pueden ver que bonito se ven, así, les digo, la cajonera, ignórenla, ya está viejita, ya está colgada, pero me encantó como se ve, vean, que bonitas, que bonito se ve esto, esas fueron las agarraderas que yo pinté con esa pintura que les acabo de mostrar esa pintura, esta pintura, esta, esta yo la conseguí en Walmart por $3.97 y con esa misma pinté mi lámpara aquella, que no quedó muy bien porque si pueden ver si se alcanza a ver un poco lo negro, pero pues no me molesta tanto porque me molestaba más como se veía el palo negro, no, 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 este, como les podría decir, no combinaba con el cuarto, así que le di una pasada con esa misma pintura, me gustó, quizás si hubiera tenido casa para poder salir afuera en la yarda a pintarle me hubiera quedado mejor, en este caso no, en este caso, como pueden ver, tiene la división acá, porque pues se desarma esa lámpara, así que yo la desarmé y traté de pintarla lo mejor posible, me dio un poquito de trabajo porque les digo, lo hice dentro de casa, abre las ventanas y todo eso, ustedes saben, todas esas cosas de seguridad que tenemos que seguir, pero así fue como yo la pinté, me gustó, les digo, no, al menos que te le quedes viendo detalladamente, sabes dónde están los espacios negros, pero si no, se ve muy bonita. Y bueno, estas son las flores que vamos a estar pegando, vienen así en dos paquetes de un tamaño más o menos grandecito, vean, entonces vienen estas dos que son como color blancas y trae aquellas cuatro rositas, entonces vamos a tratar de distribuirlas en la pared a ver qué tal queda. Vean, esta es la blanca, de verdad que es como, no blanca, blanca, es como color ivory, creo que le llaman, me encantó de verdad, se ve que estuvieran dibujadas sobre la pared, de verdad que les recomiendo, de verdad, que si van a invertir o más que nada, pues no sale nada económico, me costaron 104, todo el paquete, si estuvieron un poquito quizás caritas, pero hay otras cosas que están más caras, la verdad, y este fue la color rosita que les digo, me encantó, se ven muy, muy, muy bonitas, este, se pueden despegar y volver a pegar, así que les voy a dejar el link, por si están interesadas en Amazon, es donde las compré. Y así es como se ve, le damos la vuelta para acá. La siguiente cosa que hice en este cuarto, aparte de pintar todo eso, fue que quité mis cortinas, puse nuevas cortinas, esas que están ahí atrás, porque las que tenía ya estaban muy viejitas, puse esas nuevas, quité las cortinas de tela y les voy a decir la razón por las que las quité, como pueden ver la cama está muy grande, entonces en el momento que yo ponía las cortinas, se veían así para adentro, van a estar viendo imágenes para que ustedes sepan de los que le hablo, así que decidí quitar las cortinas porque sentía que no se veían muy bonitas con la cama ahí, la cama o la pongo así o la pongo así de largo como hace tiempo la tenía, pero no la quise poner así de largo porque me da un poquito más de trabajo acomodarle la sábana, así que por ese razón o motivo preferí ponerla de este lado. Y bueno, pasando de tema aquí a la colcha, ustedes saben tengo mi colcha blanca, quizás más adelante la voy a cambiar, quería unas almohadas, lo que sí quiero cambiar son unas almohadas, esas peludas las quiero quitar, quiero comprar otras, pero pues ya cuando pase todo esto, primeramente Dios voy a comprar las almohadas, pero les digo, como yo les grabo videos de limpieza y todo y yo sé que van a ver la transformación de mi cuarto en el video de limpieza o van a estar, voy a estar limpiando el cuarto y quizás muchas tengan preguntas de dónde conseguí esto, de si pinté esto, cómo lo hice, así que preferí hacerles un video detalladamente de cómo fue la transformación de este cuarto, les digo, más o menos me aventé un día pintando eso y esta cama. Ya por todo yo creo que sí fueron dos días, dos o tres días porque sí mis amores, terminé súper cansada, lo hice con la brocha y un rodillito yo solita, les digo, nadie me ayudó, yo solita lo hice, pinté ese, pinté ese y pinté este. Que yo creo que más dolor de cabeza me dio fue la cama porque tuve que mover los colchones y tuve que pintar todo, como pueden ver, así que la cama fue la que más me costó. Este, ese fue fácil, ese súper fácil porque fue el primero que sí, yo estaba muy emocionada, motivada. Otra cosa que quiero quitar es la tele, pero eso ya sé más adelante, yo creo, no estoy muy segura, estoy trabajando en eso, en dejar ir esa tele y les digo, las almohadas estas las quiero cambiar, quiero poner otras, otras más bonitas, quizás estas peluditas, pero por el momento esto es lo que hay y me gustó mucho cómo se ve. No sé ustedes qué opinen, déjenme en los comentarios, díganme qué es lo que opinan, les gustó o no les gustó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.